Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. En esta semana vamos a dar por concluido lo que es el sistema nervioso. La semana pasada trabajamos sistema nervioso central y periférico también. Pero en el sistema nervioso nos dimos cuenta que existía el sistema nervioso somático, que había quedado pendiente, que les había dicho que en esta última clase íbamos a trabajar el sistema nervioso somático. En esta ocasión, el título para la clase de Ciencias Naturales 3 es sistema nervioso somático. Muy bien, ¿a qué le llamamos sistema nervioso somático? ¿Qué es el sistema nervioso somático? ¿Qué partes comprenden el sistema nervioso somático? ¿Qué diferencia tiene el sistema nervioso somático del sistema nervioso periférico y del central? Muy bien, sabemos por ende que el sistema nervioso está constituido por neuronas. Las neuronas son las células nerviosas de todo el sistema nervioso. Las células nerviosas que van a regir los movimientos de los músculos, los movimientos de los huesos, los propios nervios inclusive, etc. El sistema nervioso somático es aquel que va a llevar una especificación en el cuerpo humano. Vamos a definir lo que es en teoría el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático comprende nervios espinales que son los que envían información sensorial como tacto, dolor del tronco y las extremidades hasta el sistema nervioso central a través de la médula. Muy bien, a través de la médula. También envía información de la posición y el estado de la musculatura y las articulaciones del tronco. Las extremidades a través de la médula espinal reciben órdenes motoras desde la médula espinal para el control de la musculatura esquelética. Son en total 31 pares de nervios, 4 cada uno son 2 partes o raíces, una sensitiva y otra motora. Muy bien, entonces vamos a decirles que el sistema nervioso somático lo va a comprender nervios espinales. O sea que lo comprenden nervios espinales. Muy bien, ahora en los nervios espinales vamos a subdividir esa parte de nervios espinales. Muy bien, los nervios espinales dicen que son un total de 31 pares, 31 pares de nervios normales y 4 cada uno con 2 partes o raíces. Muy bien, 31 pares entonces. De 31 pares y 4 raíces que son las que van a mandar las órdenes a todo lo que sería la musculatura y a la musculatura esquelética, o sea huesos o cada una de ellas. Muy bien, la otra parte es una sensación. Decimos de que se van a dividir en una sensitiva y una motora. O sea, son sensaciones, ¿verdad? Decimos entonces de que se subdivide o se divide en una sensitiva y una motora. Muy bien, una motora. A eso le llamamos nosotros entonces el sistema nervioso somático o lo que se conoce como sistema nervioso completo, ¿verdad? Muy bien, vamos a decir que la parte sensitiva es la que lleva los impulsos desde los receptores hasta la medulación espinal. Muy bien, la parte sensitiva, aquí está, solo lo vamos a bajar aquí, miren, parte sensitiva. La parte sensitiva, vamos a ver, ¿qué nos dice de la parte sensitiva? Que habíamos dicho que era la parte sensitiva, es la que lleva los impulsos desde los receptores hasta la medula espinal. Muy bien, lleva impulsos hasta la medula espinal. Decimos entonces de que lleva impulsos hasta la medula espinal. O sea, toda la columna vertebral completa, esa es la medula espinal, que está en la parte de aquí atrás, de aquí para abajo, ¿verdad? La medula espinal, pero eso es muy delicado tratar la medula espinal. Se puede quebrar una persona por completo y queda cuadrapléjica la persona, ya no puede caminar, no tiene sensación. La medula se rompe por completo, de toda la parte de aquí del tronco, de aquí para acá. Muy bien, ahora, nos dice que la parte sensitiva lleva los impulsos hasta la medula espinal. Muy bien, la parte motora es la que lleva los impulsos desde la medula espinal hasta los efectores correspondientes. Muy bien, la parte motora entonces lleva los impulsos hasta los efectores correspondientes. Muy bien. Muy bien, la parte motora es la que lleva los impulsos hasta los efectores. En este caso, los efectores que vamos a tratar nosotros serían efectores correspondientes específicos, o sea, que pueden ser músculos, huesos, órganos en especial, ¿verdad? Defectores correspondientes. Muy bien, a eso le llamamos parte del sistema nervioso somático. Ahora bien, nos dice también nuestra definición del sistema somático de que siempre se tienen que tomar en cuenta los nervios raquidios. Algo bastante específico, una nota. 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 Se debe tomar en cuenta los nervios raquidios. Y en este caso le llamamos nervios raquidios a los nervios cerebrales. Entonces, todo lo que está en esta parte de aquí para acá, ¿verdad? Todos los nervios raquidios de aquí para acá, ¿sí? Porque son los que van a mandar los impulsos nerviosos. Puede ser hacia la vista, hacia el oído, puede ser hasta la garganta, hasta el estómago, hasta la parte del corazón, el pulmón, la parte de los músculos, etc. Todo eso le llamamos músculos raquidios, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Haciendo una analogía, entonces, vamos a decirle que se debe tomar en cuenta que se debe tomar en cuenta los nervios raquidios, que son los específicos que van a mandar los impulsos nerviosos. Muy bien. Se debe tomar en cuenta también que envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza, lo que les había explicado. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver lo que comprende lo que es el sistema nervioso central en resumidas cuentas. En resumidas cuentas, el sistema nervioso se va a subdividir en unas ramas más pequeñas todavía, que vamos a, tal vez, a tratar de trabajarlo ahorita de una vez. Vamos a ahorrar el pizarrón y vamos a observar cómo más se puede subdividir el sistema nervioso. Muy bien. El sistema nervioso, como lo hemos estado visualizando nosotros ahorita en nuestro, en nuestro compendio de estudio, vamos a decir de que el sistema nervioso comprende, vamos a ver qué es lo que comprende el sistema nervioso. Muy bien. El sistema nervioso comprende lo que es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático y el parasimpático. Muy bien. Cada uno va a comprender ciertas setas periferias del cuerpo. En resumidas cuentas, se va a dividir en sistema nervioso central. Muy bien. Se va a dividir también en lo que es sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico. Muy bien. Sistema nervioso autónomo, que sería prácticamente este, ¿verdad? Sistema nervioso autónomo, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso somático, y sistema nervioso simpático, y sistema nervioso simpático, o parasimpático. Muy bien. Si hacemos un recuento de todos los sistemas nerviosos que tenemos ahí, prácticamente son casi lo mismo, son los nervios. Todos esos van a estar completamente estudiados por los nervios. Entonces, vamos a decir que tanto estos que están de aquí para acá, ¿verdad? De aquí para acá, la base principal van a ser los nervios. Los nervios. Las células que compren de todos los sistemas que yo tengo de aquí para acá, van a ser las células nerviosas. Las células nerviosas se conocen como neuronas. Las vamos a colocar de aquí para acá, miren. Las células nerviosas son neuronas, muy bien. Las neuronas, pues ya les dije que son las células nerviosas, que son las encargadas de que todo el sistema nervioso que yo tengo aquí, sea controlado, sea específico, ¿verdad? Muy bien. Ahora, algunas curiosidades que contienen el sistema nervioso, vamos a decir de que van a comprender, o va a estar comprendido específicamente por algunos órganos específicos, como el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral, etc. Vamos a anotar eso también, ¿verdad? Y vamos a hacer una pequeña analogía. Voy a borrar esta parte del pizarrón y vamos a ver qué es lo que comprende el sistema nervioso. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, la base de todo el sistema que yo tengo aquí, pues son los nervios. Por eso hay personas que cuando padecen de los nervios, se les altera la cabeza, un gran dolor de migraña de cabeza aquí para acá, ¿verdad? Se les altera la boca, los nervios, esta parte de aquí. Se altera también todo lo que es la periferia del cuerpo, hasta tiembla de la cólera la persona. Los nervios se están alterando, ¿sí? Entonces vamos a decir que su base para el sistema nervioso, incluso voy a borrar... No, no, no lo vamos a borrar, lo voy a borrar, pero por ejemplo, vamos a decir que los órganos que comprende el sistema nervioso son los siguientes. Obviamente, la base fundamental aquí sería el cerebro. El cerebro, el cerebelo, la médula espinal, los nervios, las neuronas que serían células nerviosas, ¿verdad? Muy bien, células nerviosas, muy bien. Bueno, en el caso de los nervios, serían todos los nervios completos que vamos a tener nosotros ahí para especificación, ¿verdad? Vamos a decir que todo esto en general, tanto los nervios como las neuronas, vamos a decir que controlan... Las sensaciones. Bueno, también las actividades sensoriales del cuerpo, también puede ser efectores nerviosos, ¿verdad? Las sensaciones, controlan también los dolores, el tacto, los cinco sentidos, ¿verdad? Controlan los cinco sentidos. Que vamos a verlo después, ¿verdad? Controlan los cinco sentidos. Vamos a decir también que van a controlar o van a tener autonomía propia, ¿verdad? Contienen la autonomía y rigen el cuerpo. Rigen el cuerpo. Muy bien. A eso le llamamos nosotros las partes centrales del sistema nervioso. Podríamos mencionar unas subdivisiones más pequeñas todavía. Por ejemplo, el bulborraquidio, el tálamo, el hipotálamo, también lo podríamos colocar. Podríamos colocar la membrana que recubre el cerebro, que ya lo habíamos visto, que son las meninges, que son tres, ¿verdad? La duramade, la pijamade y la aracnoides, que ya lo habíamos trabajado en las clases anteriores. Pero sería alargar un poquito más la clase, más internamente a lo que sería el sistema nervioso. Vamos a dejar lo que es la parte del sistema nervioso hasta aquí, hasta el momento, hasta ahí. Si ustedes observan bien, algunas personas que padecen de lo que son los nervios, la mayoría de esas personas van a sufrir mucho de lo que es problemas cerebrales, problemas de migraña, problemas de dolores de la cara, problemas como la neuralgia, problemas como, bueno, la migraña, que es un fuerte dolor de cabeza, el insomnio algunas veces también, ¿verdad? Y aquí surgen algunas enfermedades que no tan fácilmente son atendidas por las personas, ¿sí? Por ejemplo, la famosa neurosis, los neuróticos. Aquella persona que es neurótica tiene los nervios demasiado alterados, demasiado alterados. Y lastimosamente esa persona es un poco peligrosa. Se alteran los nervios en un segundo, ¿verdad? La gente puede estallar en cólera, en el ojo, y se puede desmayar. Se puede morir. Se puede dar un derrame cerebral, un derrame facial, un derrame completo en el cuerpo, un medio derrame de aquí para acá. Solo la cara que se estuerce la cara un poco a las personas, ¿sí? Y el neurótico es aquella persona en la cual sus nervios estallan de un momento, ¿verdad? Y pueden matar a otra persona. Se acertan los nervios. Son enfermedades somáticas. Por eso se han dado cuenta ustedes, tal vez han escuchado de que algunas veces hay médicos, psiquiatras, médicos, psicólogos que dicen también que tienen enfermedades somáticas, tienen enfermedades psicosomáticas. Se está refiriendo a todo lo que es esto, todo lo que son los nervios, a todo lo que es la parte de la neurona, de la neurosis. Hay enfermedades también, obviamente, del sistema nervioso para concluir la clase. Lo estamos hablando, ¿verdad? Para concluir la clase. Hay enfermedades como la neurosis, como la migraña, enfermedades como la demencia, la locura. Habíamos dicho en clases anteriores como el Alzheimer. Es una enfermedad que le da a las personas mayores de edad, de la tercera edad, ¿verdad? Le da a personas que tienen 60, 50, 70 años. Incluso, miren, el Alzheimer le puede dar tanto a hombres como a mujeres a temprana edad, 40 años, 50 años, ¿sí? Van poco a poco perdiendo toda su debilidad cerebral hasta que llegan un momento senil en que se pierden. Ya no conocen quiénes son ellos, ¿verdad? Y se recomienda que a esa gente, pues, cargue un collar, aquí un collarcito. No tenga una plaquita. Tenga el nombre de la persona y el número de teléfono de su casa. O el número del teléfono que lo está tratando a él, el médico que lo trata, ¿verdad? ¿Sí? Porque se pierden en la calle, se salen y andan en la calle así desorbitados. ¿Sí? ¿Dónde ando? O sea, ¿cómo me llamo? ¿Dónde vivo? ¿Qué hago yo aquí? O sea, y no se conocen. Y no saben quiénes son. Ese es el Alzheimer. Van perdiendo en la memoria. En el caso de la neurosis, ya la tratamos, ya les expliqué. Que ya no se saltan los nervios, no se estallan los nervios de un solo, ¿verdad? En el caso de la migraña, otra enfermedad también cerebral, de la atacada por los nervios. La gente sufre un gran dolor de cabeza intenso de aquí para acá. Lastima toda esta parte del cuero cabelludo. No hayan que hacer. No se pueden quitar el dolor de cabeza. Están tomando analgésico y analgésico y analgésico y analgésico y no se controla el dolor de cabeza. Incluso han llegado hasta a desmayarse del dolor intenso de cabeza. Algunos médicos lo que han hecho es sedar a la persona. Inyectan un fármaco bastante pesado para que la persona se duerma de una vez y se relaje. Esa es la migraña. También el dolor de cabeza, parte de los nervios. También afecta lo que es la parte del cerebro. El cerebro y el cráneo, toda esa parte de aquí, duele de aquí para acá. Pero el dolor no es tan intenso como en el caso de la migraña. No es tan fuerte el dolor. Se toma un par de aspirinas y la persona queda ya relajada, tranquila y puede reposar. El insomnio. El insomnio es una de las enfermedades también tratadas tanto por hombres como mujeres. Hay adolescentes, hay niños que sufren también de insomnio. También son enfermedades también atacadas por los nervios. La demencia. Hay varios tipos de demencia. La demencia senil es la que le da a los ancianos de tercera data, tanto hombres como mujeres. La demencia normal, natural, es la famosa locura. La gente que dice, mire usted está loco, mire usted está loca. Es gente que se le saltan los nervios, ¿verdad? Hay gente que tanta es la demencia que tienen, que tienen que ser llevados a un hospital psiquiátrico. Donde están obviamente solo enfermos psiquiátricos, enfermos mentales de la cabeza, ¿verdad? Que no saben quiénes, qué hacen, por qué hacen las cosas, etc. Y lastimosamente, pues, a base de la demencia, hay personas que se han agarrado de la demencia para no ir a la prisión. Cometen un delito y dicen que están locos, que están dementes. Entonces, ¿qué es lo que hace el psicoanalista, lo que hace el psiquiatra? Pasar un examen de demencia, a ver si de verdad la persona está demente. Por eso, miren, tal vez algunos de ustedes han tenido la experiencia de ir al hospital psiquiátrico. Aquí en Guatemala, en la zona 18, de Federico Mora. Cuando uno va al hospital psiquiátrico, hay un montón de hospitales, perdón, de policías. Tanto afuera como adentro del hospital, vigilando a los pacientes. Porque algunos llegan en sus cinco sentidos. Pero dicen que están locos, para no ir a la prisión. Entonces, lo que hace el juez es mandarlos a un psiquiatra, analizarlos, examinarlos. Y el psiquiatra analiza que están enfermos mentalmente. Y hay los que se basan a eso, para que no ir a la prisión. Ahora bien, hay también enfermos mentales de que han cometido crímenes por su estado de demencia que hay. Entonces, en lo que los tratan un poco, están los policías cuidando a ese paciente. Hay, incluso hay pacientes que cuando los llevan al hospital Federico Mora, los llevan amarrados así. O amarrados de esta manera, con camisas de fuerza que le llaman. Para que no se suelte la persona en nervios y pueda golpear a los médicos, golpear a otras personas. Ese es el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso somático. Se dan cuenta a ustedes, es bastante complejo. También, habíamos dicho, aquí nos dice, ¿verdad? Que puede comprender también las sensaciones de los cinco sentidos. O sea, que por medio de los nervios yo puedo oler. Puedo oler. Puedo sentir. Puedo saborear. Puedo ver bien, bien. Puedo ver. Puedo oír también. Puedo oír los cinco sentidos cabales. Abarca toda la periferia del cuerpo. Todo lo puedo sentir. Si algo me está lastimando, me duele, etc. A eso le llamamos los cinco sentidos. Le llamamos el tacto formalmente. Si ustedes analizan muy bien, el sistema nervioso es uno de los más completos que hay. Uno de los más peligrosos también a la hora de tratarse también. ¿Por qué uno de los más peligrosos? Porque si se desatan los nervios, se sueltan los nervios, la persona puede cometer tal vez algunas situaciones que no son debidas para ellos. También el sistema nervioso central, el somático también, es aquel que va a comprender nervios especializados. Que van a mandar órdenes tanto para la periferia del cuerpo como para lo que serían las sensaciones. Los cinco sentidos también. También nos dice que hay nervios craneales también, los cuales tenemos que estar específicamente hablando o tratándonos de todo eso para que podamos identificar nosotros nuestro cuerpo. Se dan cuenta, el cuerpo humano es un enigma completo, el cual tenemos que conocerlo muy bien para saber una buena, una adecuada salud mental y física. Con esta clase terminamos la segunda parte del sistema nervioso central, el sistema nervioso somático. Les agradezco su atención, espero que hayan entendido muy bien la clase, ¿verdad? Y todos los videos están subidos en plataforma o en el canal de YouTube. Su tarea también, si tienen alguna duda me la hacen saber a través del canal o a través de la plataforma también, ¿verdad? Les doy gracias por su atención y les deseo una muy buena mañana. Gracias. Gracias. Gracias.